¿Qué ha sido la jornada de la provincia de Río Negro? Para facilitarle a los trabajadores de la cooperativa una empresa recuperada 1 de mayo de General Roca y poder facilitarles justamente la continuidad en su fuente laboral. Esos son temas importantes, son temas que nos definen en nuestro gobierno siempre pensando en el beneficio de los trabajadores y en cambiarle en este caso, como decía, la vida o por lo menos las condiciones de tranquilidad o de seguridad a un sector. También la ley que modifica la ley 2353 de municipios, también es una demanda histórica y también va a posibilitar que quienes entren o pretendan entrar en un proceso de autonomía o de separación lo puedan hacer, por supuesto que siempre contando con la voluntad popular y esto sí que es más democracia. En verdad creo que hoy han sido temas muy importantes. La suspensión también de la ley que establece las elecciones primarias en Río Negro pero también es un tema importante porque en realidad es bueno aclarar a los rionegrinos que no se produjo una derogación sino que en aras a justamente que sea verdaderamente un proceso como debe ser, se ha producido una suspensión y ha tenido la votación como debe ser en una legislatura. Las leyes se sancionan si se cuentan con los votos y si no, no se logran. En este caso se han logrado los consensos más allá de las opiniones en algunos casos muy atinadas, muy respetadas a pesar de que estén quizás en discordancia con lo que nosotros pensamos y otras que básicamente lamentablemente denigran o tiran para abajo lo que tiene que ver con la actuación en todo caso de un parlamento. Pero en sí es una jornada histórica, es una jornada que nos ha tenido trabajando durante todo el día como debe ser y bueno, y satisfechos por el resultado. Algunos legisladores planteaban que hace 7 meses esta propia legislatura votó por unanimidad las PASO y hoy hay legisladores que cambiaron esa postura. No, hace 7 meses la legislatura votó por unanimidad las PASO y las PASO siguen siendo una ley vigente en la provincia de Río Negro. Lo que hoy se ha votado y ahí es donde ha habido división en la votación es respecto de la suspensión de la aplicación en este año de la misma. No es una derogación. Con esto quiero decir que no es que ya no tenemos más ley de PASO en Río Negro. Listo, muchas gracias. 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 Gracias.